En este video les enseñaremos a utilizar las herramientas básicas de SOLIDWORKS a partir de la creación de esta figura. Como pueden ver aquí tenemos los planos de la figura con las medidas y vamos a empezar. Primero nos vamos a un nuevo archivo de SOLIDWORKS, nos vamos a las vistas y en la vista de planta vamos a dar clic derecho y croquis. Una vez que tengamos el plano vamos a esta parte de arriba y como vemos en las herramientas vamos a seleccionar un cuadrado con centro. Hacemos un rectángulo, no importa el tamaño, escogemos la herramienta de cota inteligente y vamos a determinar las medidas. En este caso le vamos a poner 140 milímetros y de este otro lado vamos a ponerle 50 milímetros. Ahora nos vamos a la pestaña de operaciones y a extruir saliente base. Le pondremos una altura de 50 milímetros, le damos a la palomita. Estas pestañas de aquí son para ver las vistas de la figura, en este caso nos vamos a la vista lateral izquierda. Y como podemos ver en los planos dentro hay unos agujeros que haremos a continuación. Damos clic derecho sobre la figura y nos vamos a croquis, seleccionamos la herramienta de círculo y a partir de una referencia que podemos tomar desde el centro de la figura vamos a hacer un círculo. Lo vamos a cortar con 30 milímetros de diámetro. Aquí vamos a verificar que efectivamente el círculo esté en el centro como marcan los planos. Vamos a seleccionar el centro del círculo. Y uno de los laterales de la figura. Como vemos nos marca 25 milímetros, eso quiere decir que sí está en el centro de esta parte. Ahora hacia arriba vamos a verificar y como vemos está un poquito más de 25 milímetros, así que vamos a cambiarlo. Vamos a aceptar, nos vamos a operaciones y seleccionamos extruir corte. Vamos a seleccionar 70 milímetros de profundidad. Nos vamos a esa vista que es la vista isométrica y como vemos efectivamente es un corte hacia adentro. Cambiamos la vista de la figura para ver por dentro y como vemos si se hizo bien el círculo. Ahora nos volvemos a ir a esa vista y en el círculo que hicimos, en el agujero, vamos a dar clic derecho croquis. Y justo en el centro podemos ver ahí unas pequeñas líneas punteadas que nos marcan el centro. Vamos a hacer un nuevo círculo, no importa el tamaño. El tamaño lo vamos a determinar con esta cota inteligente. Vamos a ponerle un diámetro de 20 milímetros. Vamos a aceptar. Volvamos a verificar que efectivamente el círculo está en el centro. Como vemos son 25 milímetros y 25 milímetros. Ahora nos vamos a operaciones, extruir corte. Y le vamos a poner una profundidad de 55 milímetros. Vamos a aceptar. Cambiamos de vista para que veamos si se hizo bien el corte. Y efectivamente se hizo el agujero. Y vamos a la vista lateral. Esta vez a la vista lateral derecha, a la contraria de donde estábamos trabajando. Vamos a dar clic derecho sobre la figura, nos vamos a croquis. Y nuevamente vamos a hacer un círculo. Le vamos a poner una medida de 30 milímetros de diámetro. Volvemos a verificar que efectivamente está en el centro. Aquí está un poco menos, así que lo modificamos. Le ponemos 25 milímetros y de esta manera ya se encuentra en el centro. Damos extruir corte en la pestaña de operaciones. 15 milímetros. Y aceptamos. Volvemos a verificar que se ha hecho bien el corte. Nos vamos a vista isométrica. Cambiamos la vista. Y como vemos, los cortes se han hecho correctamente. Ahora procederemos a realizar la parte de arriba de la figura. Nos vamos a la vista de arriba. Seleccionamos la figura. Damos clic derecho a croquis. Esta vez vamos a seleccionar un rectángulo normal. Vamos a una de las esquinas. A esta específicamente. Y haremos un rectángulo que cobra toda la figura. Vamos a seleccionar esta parte de aquí. Le vamos a poner una medida de 50 milímetros. Esta obviamente tiene una medida de 50 milímetros también. Vamos a extruir saliente base. Y vamos a extruir una figura de 70 milímetros. Podemos ver que si se extruyó correctamente. Ahora sobre esta parte de la figura vamos a darle clic derecho a croquis. Vamos a seleccionar una línea constructiva. Estas líneas normalmente solamente sirven como referencia. Para nuestras medidas. Ya que no afectan en nada a la obstrucción de un objeto o de una figura en el mismo croquis. Vamos a poner una de aquí a aquí. Y vamos a ponerle una medida de 15 milímetros. Ahora seleccionamos una línea normal. Y a partir de este punto de la línea constructiva. Vamos a posicionar el otro punto. Aquí ayudándonos con las guías que nos da el programa. Y vamos a formar un triángulo. De esquina a esquina. Le vamos a dar a extruir corte. Nos vamos a posicionar arriba para que veamos como se está haciendo el corte. En este caso no importa la medida que le pongamos. Pero vamos a ser exactos. Así que le vamos a poner 50 milímetros. Nos vamos a esta parte de la figura. Seleccionamos la figura. Clic derecho croquis. Seleccionamos nuevamente una línea constructiva. Vamos a hacer una línea aquí en medio de la figura. Y le vamos a poner una medida de 25 milímetros. Ya que queremos que esta línea esté centrada. Vamos a agregar unas cotas inteligentes a los lados. Haciendo unos cálculos determinamos que de este punto a este punto debe de haber 12.5 milímetros. Y en el otro lado tiene que haber la misma medida. Como podemos ver efectivamente aquí no la ponemos. Nuestra línea ya se encuentra en el centro. Así que vamos a seleccionar otra línea. Nos vamos a este punto de la figura. Y hacemos nuevamente un triángulo. Lo hacemos de la misma manera del lado contrario. Ya tenemos el croquis. Le vamos a aceptar. Entonces vamos a extruir corte. Checamos nuestra figura. Y extruimos el corte. Vamos a cambiar de vista para que veamos como va quedando la figura. Ya se está pareciendo cada vez más a la que se nos muestra en el plano del principio. Solamente falta un pequeño orificio. En una de las partes de la figura. Vamos a hacerlo. Nos vamos a esta vista de aquí. Seleccionamos esta parte de la figura. Un croquis. Y vamos a hacer un círculo. No importa el tamaño que tengas. Simplemente con que esté centrado. Ahora determinamos el tamaño. Le vamos a poner... 20 milímetros de diámetro. Como podemos ver sobrepasa la figura. Así que vamos a poner unas cotas entre el centro y la arista de arriba de la figura. Vamos a ponerle una distancia de 15 milímetros. Ahora nos vamos a operaciones. Extruir corte. Y vamos a ponerle un corte de 10 milímetros. Nos vamos a la vista isométrica. Y como podemos ver, nuestra figura ha quedado. Quedó justo como marca el plano. Como podemos observar aquí, las medidas son las mismas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Esperamos que les haya servido. No olviden dejar su comentario y su me gusta. Si quieren ver más videos de Solidworks y de otros programas, no olviden suscribirse al canal. Ya que estaremos subiendo más de este tipo de contenido. Esto es todo. Hasta luego.